Vamos a darle damas y caballeros para recorrer un poquito la salsa de antoño y vamos a darle un tema que se llama y nos dice amor de otoño ¡Vamos a darle! En mi vida es otoño y mira como ha quedado mi piel Tú me pides amor pero es tarde, ya no puede ser Tú también es la primavera, un capucho de rosas tu piel Con la aurora del día que comienza y duele anochecer Tú has cumplido veinte años y esperas que sea tu querer Tú debes comprenderme, es mejor retirarse a tiempo que perder Tú eres la mañana y yo el atardecer, no eres diachuelo y yo soy mal Puedo ser tu padre y tengo a quien amar, del mundo tienes que aprender Y sabes que no es la mal, solo el juego que me pides tú ¡Puedo ser tu padre y te separar! ¡Le aparte de choosing y por pocas te hacen listo! Do o en la vuelta de gallちは y ser tu padre y místima ¡A quien para encontraras tu enamorado! ¡¿Cómo le dices?! Con Dráculas Como dice Como dice Para saber Con niños y los reyes De la ría y Felipe En mi vida es otro Y mira como ha quedado mi piel Y me pides amor Pero es tarde ya no puede ser Para los borrosos revendos sin causa Hoy también es la primavera Y me puso la rosa en tu piel Todo lo que siguen conmigo En la noche Lo has cumplido 20 años Y esperan que a tu querer No les comprendes Es mejor retirarse A tiempo que perder Con esta mañana Me llena a hacer En mi vida Que brillo y yo Que es un padre Si es un amigo El mundo tienes que aprender No te puedo amar, con el fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Tú vas a ser feliz, más tú a mi lado Y el tiempo encontrarás tu enamorado No te puedo amar, con el fuego que me pides tú Para el Wander 17, de Calamato de Caracoles La Manta Santa Valenciana Bueno, no te amo, pero te amo Hay manos charros, hay manos charros Que el fabuloso Perú, si es Bonita, Bonita Blanca No te puedo amar, con el fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud No te puedo amar, con el fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar ¡Bolombia San Vicino! ¡Oye, te amo! ¡Te amo! ¡Bolombia San Vincino! ¡Bolombia San Vincino! ¡Bolombia San Vincino! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Sonido Sonorámico te saluda hoy de corazón